¿Cuál es el tratamiento para quitarnos la onicomicosis amigos? ¿Cuál es el más funcional o el verdadero? Pues les tengo que decir para que un tratamiento sea 100% funcional y nos pueda erradicar este mal que tenemos que es la onicomicosis o mejor conocido o vulgarmente como hongos en las uñas es necesario tener una buena evaluación del tipo de onicomicosis o la agresividad de la onicomicosis que tenemos. Esto es para que podamos darte el mejor tratamiento ya que no todos los tratamientos funcionan para todos los tipos de onicomicosis es decir, no a todos nos funciona el mismo tratamiento. Y siempre es importante tener el contexto de ¿Qué es la onicomicosis? ¿Cómo se provoca la onicomicosis? ¿Y cómo funcionan los tratamientos antimicóticos? Y sobre todo, ¿Qué tratamiento antimicótico? Por eso no podemos dar el nombre de un tratamiento ya que todos necesitamos uno diferente. Recuerden que la evaluación la podemos hacer por videollamada así que contáctenme. ¿Qué funciona el Jesse Zers filme? ¿Qué funciona el Jesse Zers filme? ¿Qué funciona el Dios soc Joan Zers? ¿Qué funciona el Jesse Zers city? ¿Qué funciona el Tercer DetroitDO?